¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Alejandro Pineda y le presento nuestro corte informativo de México al Día. La iniciativa de reforma constitucional enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, que busca suplir las policías municipales por policías únicas en los estados, así como otorgar atribuciones a la federación en los casos en que los ayuntamientos sean infiltrados por el crimen organizado, ya se encuentra en el Senado de la República y hoy se publicó en la Gaceta Legislativa. Los senadores acordaron sesionar, si es posible, toda la semana e inclusive los dos próximos sábados para aprobar el paquete enviado por el Ejecutivo. El rector de la UNAM, José Narro Robles, habló sobre el conflicto en el Instituto Politécnico Nacional. Afirmó que los estudiantes tienen derecho a exigir mejores condiciones. Sin embargo, dijo también, es urgente regresar a clases para que miles de alumnos puedan seguir con sus estudios y no pierdan este ciclo escolar. La Secretaría de Medio Ambiente anunció la creación de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la ASEA, que entrará en funciones el 2 de marzo de 2015. El organismo supervisará a las empresas de hidrocarburos para garantizar la seguridad tanto humana como del medio ambiente. En el mundo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, presentó un balance preliminar del crecimiento económico en la región. Señala que el crecimiento será del 2.2% para 2015, mientras que para este año, estima llegue al 1.1%, el más bajo desde 2009. Y a los deportes, el Rey Pelé salió este martes de terapia intensiva y su salud evoluciona favorablemente. Edson Arantes Donacimento ya camina sin ayuda por la habitación del hospital, en donde se encuentra internado en el distrito de Morumbi, en Sao Paulo, aunque aún no se da a conocer la fecha de su alta médica. Le agradezco como siempre su atención, lo invito a que esté pendiente de nuestros siguientes cortes informativos y por supuesto de los noticieros de México al día.